¿Da fiabilidad a Pablo Iglesias dentro del CNI? A mí ninguna. Y en el CNI se sustancian cosas muy importantes. Por tanto, a mí me parece todo esto muy preocupante, más allá de las traiciones internas que los socios de gobierno se sigan haciendo. Yo dije en su momento que la legislatura, en caso de que volara por los aires, lo haría por las traiciones que los socios fueran haciendo al cabo de la misma y creo que no me voy equivocando mucho en ese aspecto. Ahora bien, como les puede el calentar sillones, pues se dejan traicionar unos a otros y como bien decís, también hay el chantaje para sacar adelante presupuestos, que es lo que al final les va a terminar por dar el final de la legislatura o no, ya veremos. Por tanto, me parece preocupante que este señor que ventila los secretos de Estado esté en el CNI. A mí eso me parece preocupante.